Hola gente, por allá mi nombre es Kevin Teresante y bienvenidos a los Kerblogs, así los voy a seguir llamando así de ahora en adelante Ok, entonces, bueno, como pueden ver en el video, es una discusión sobre las consolas de videojuegos deberían seguir existiendo Y es que, un día estaba dando vueltas por Facebook y me encontré esta publicación del señor Rafael Ortiz en el grupo Overwatch Latinoamérica Que decía así Creen que deberían seguir existiendo las consolas No es por ser hater, pero estamos casi en 2019 Habiendo mejores tecnologías, más cores o núcleos Mayores frecuencias de velocidad SSD, o sea, los discos duros SSD 4K, la definición Hardware especializado, etc El otro día vi un video de un usuario de consola que se quejaba de que moraba en cargar a los personajes en partida En PC, eso se diagnosticaría como falta de RAM o lenta velocidad de lectura en el disco Y me puse a pensar Las consolas siguen usando un disco duro mecánico Actualmente es indispensable tener una gráfica, es decir, una tarjeta gráfica, un GPU dedicada Y ellos te siguen vendiendo una APU, es decir, una fusión de procesador y gráficos integrados Una APU, un APU overclockado, es decir, taqueadísimo, llevado hasta el límite Con pésima ventilación, tecnología que todavía era aceptable en el 2011 Apenas llega a 720p y su 4K es solo un escalado que estira la imagen y no te da más pixeles Hora del internet, ese hora supongo que es algo mexicano porque me parece escucharlo decirlo varias veces O es que se brincó una letra, no sé Hora del internet es el mismo que el de tu compañía Así que pagar online no da ventaja Mi GTX 1050, que se considera gama baja, me deja correr el Overwatch en gráficos épicos a 1080 Arriba de los 60 FPS Ni decir que son económicas, la salva, es decir, a las consolas Porque con lo que cuesta una consola, más un juego, más el online, te armas una PC decente Y la vas actualizando según tu economía Creo que él no debió contar el juego, ahí, me estoy metiendo un poco la cuchara Porque el juego igual se tiene que comprar en PC Y sí, es un poco más barato, pero no siento, o sea, es decir, no es un gasto deducible Pero bueno Y la vas actualizando según tu economía, ok Es preferible eso, ¿verdad? Es decir, armarse una PC y él actualizándola según tu economía A arriesgarte con una consola que pueda venir con defectos de fabricación Como la Play 4 que creceaba cada rato cuando recién salió Con limitaciones de hardware, sobrecalentamiento, anulación de la garantía si decides abrirla Nula personalización, que si te quedas sin dinero para pagar en online La tendrás ahí haciendo polvo, aunque tengas internet Ok, es cierto que mucha gente juega online, pero también hay juegos que tienen mucha historia En fin Y el que se vuelven obsoletas con la llegada de su siguiente generación Que es verdad, es decir, ahorita los Play 3 y los Xbox 360 se están vendiendo muy baratos Porque técnicamente ya se consideran obsoletos Mi PC de 2010 con APU Corre juegos de 2018 ajustando los gráficos PCs todavía más viejas, pero con una gráfica integrada O dedicada Eh, perdón, una gráfica dedicada También los correrían Viceversa, mejor Ahí se brincó algo porque perdemos un poco el mensaje Intenten meter un disco de Play 4 en un disco, perdón, como muy corriente de juego De Play 4 en un Play 1 O en un disco de Play 1 que cobra un Play 4 Se acerca a la siguiente generación de consolas Si no exigen mejores tecnologías, terminarán convirtiendo las consolas en la nueva Apple Más específicamente en los iPhones Vendiendo hardware obsoleto a sobreprecio solo por la marca Ok, entonces, bueno, yo quería hacer este video Porque estaba, como dije anteriormente, estaba en Facebook dando vueltas Y me encontré el post de Don Rafael Ortiz Me pareció súper interesante Está, tiene mucha razón Varias cosas a las que hice Y la verdad es que está muy bien redactado Y eso es algo que me encanta Que esté bien redactado Si hubiera estado escrito así como con Fartas de ortografía por todo lado No lo hubiera puesto Pero bueno, eso por mi parte Entonces, pues, él pregunta Que si creen que las consolas deberían seguir existiendo Y mucha gente en los comentarios también daba puntos razonables Por ejemplo, había gente que decía Que, pues, las consolas son una mejor opción Para aquellas personas que no quieren O no se animan a armarse una PC Porque les da miedo Porque creen que armarse una PC Es mucho más complicado de lo que realmente es Y, pues, tiene razón Y los entiendo Porque antes de yo armarme mi PC personal Bueno, de eso significa la PC Pero bueno Pues también pensé que armar una PC Era así como armar un fucking cohete O algo así Pero no, es un poco más sencillo que eso Pero hay gente que no le gusta Que simplemente no tiene tiempo para eso Simplemente quiere, pues, una plataforma Donde poner el disco O utilizar el juego descargado Presionar X o A en el Xbox O en la Switch Y, pues, jugar Digamos, empezar a jugar Sin tener que encender la consola Sin tener que abrir launchers de juegos Que eso es algo que en PC Pues hay muchos juegos que hay que hacer Abrir el launcher de Blizzard Para jugar Overwatch Como ya que estamos hablando aquí Del Overwatch Latinoamérica El grupo Entonces Digamos, es una opción más viable Para gente así casual Digamos, que simplemente quiere Pues, quiero jugar FIFA Entonces, pues, ¿para qué armarte una PC De mil dólares? Por dar un ejemplo exagerado Para jugar FIFA Es decir, además de que, pues, las consolas Todas ofrecen multijugador local En varios juegos No muchos Eso se está extinguiendo Pero es mucho más fácil jugarlo En una consola Que en una PC Creo que me entienden A lo que voy Y, pues, nada O sea, el artículo me pareció increíble Porque tiene razón Es decir, las tecnologías actuales Digamos, mi hermano Mayor Que es más casual que yo En lo que respecta a gamer Porque, pues, él trabaja Y solo tiene la consola Para jugar Battlefield O FIFA Y, pues, nada Y se va a andar en su moto O en su carro O se va a trabajar, etc Pues, se impresiona Es en plan Hace poco descargamos la beta Battlefield 5 Y es en plan Oh, qué buenos gráficos Esto y lo otro Cuando yo iba a Battlefield 1 Hace como dos años Que lo compramos Que es como un descuento Y yo dije Madre, qué buenos gráficos Esto y lo otro Qué fresa se ve Y después jugué Gears of War 4 En mi Xbox One, obviamente Y se nota que está renderizado Para exigirle el máximo Del Xbox Lo que tiene Porque mi Xbox Ni siquiera es un X O un S Es el Xbox regularito Entonces ustedes ven Digamos, lo que son gráficos De verdad Y después un día Jugando a Battlefield 1 Me fui dando un primo Es decir, estaba jugando Y, pues, salí Y fui dando un primo Y él tenía una PC Desde hace tiempo De hecho que la PC Actualmente sí vale Como dos mil dólares Porque, ah, como dijo Rafael Ortiz Uno la va actualizando La va mejorando Conforme a su economía Y, pues, mi primo Tiene una muy buena PC Y estaba jugando Battlefield Y le digo yo Llego a ver ahí Que es el que está haciendo El hombre Y es como Ah, más, usted también Tiene Battlefield 1 Y no sé qué Y veo los gráficos Y legalmente Es un cambio increíble No solo porque el monitor De mi primo Era 1080 Y mi pantalla Es 720 Sino por Es decir Es una Modificación Es como un extremo Raro Que en la renderización De los juegos Que solo en PC Se alcanza Es decir Eso de ajustar los gráficos No es solo Como por decir Oh, PC tiene mejores gráficos Ni tampoco por decir Tengo una PC de gama baja Voy a poner todo en bajo Sino que es Algo que en consola Simplemente dicen Como pongan todo En lo que en PC Se le da un equivalente a medio Y así tírenlo Y yo me di cuenta Eso Cuando un día estaba jugando Pues Fortnite En mi PC Porque Solo que mi PC Puedo jugar crossplay Con mis amigos De play 4 Y resulta que Cuando pones en Fortnite Todo en épico Y luego lo juegas En una consola Si usted se da cuenta La cantidad de cosas Que están dejando Por fuera en la consola Y eso no es ajustable Porque el juego Está renderizado Para correr a lo máximo Que da la consola Pero la PC Pues Se abre Digamos Tiene una limitación Mucho más amplia A la hora De Ajustar los juegos Entonces Pues me pareció Bastante increíble Además de que siempre Ha existido esa guerra Estupida Entre pecerdos Y console Fanboys Yo personalmente Me salgo de ahí Y estoy en el punto De don Rafael Porque es que Una cosa es La opinión personal Los gustos de cada quien Decir Bueno es que me gusta más La consola Porque me da Pues más acceso Directo a jugar Simplemente llevo La prendo y juego O porque me da pereza Estar buscando Entre distintas plataformas Para descargar un juego O comprarlo Y en la consola Pues ahí está La store Dedicada para eso O pues viceversa Es que me gusta más la PC Porque digamos Este Pagar online Tiene sus ventajas Entonces una cosa Es su opinión Sus gustos Me gusta más esto Me gusta más lo otro Pues yo personalmente Tengo un Nintendo 3DS Y eso es algo Que ninguna PC Ni aunque sea una laptop Ultra pequeñita Y todo va a ofrecer Que es la comodidad De una consola portátil Tan pequeña Lo mismo con la Nintendo Switch Pero Pues ventajas Y desventajas Por ambos lados Eso es una cuestión De gustos Sin embargo Y a lo que argumentó El señor Rafa Ortiz La PC es mejor Y eso ya es un hecho No se trata De si a ustedes Les gustan más las consolas O no Es un hecho La PC es mejor Y es que tiene No solo a nivel de hardware No solo a nivel de software Si no Bueno Esos son los únicos niveles Que se pueden comparar Pero si no También a nivel económico Es decir Si una PC es mucho más cara Que una consola Pero ahorita Cuando el Xbox One X salió El Xbox One X Ofrece un poco menos De lo que mi PC De gama baja ofrece Incluso valía como 50 dólares más caro Lo que a mí me costó De mi PC Entonces es como Usted dice Mada What the fuck Y encima pasa Que el Xbox One X Corre en 4K Hay que comprar una fucking pantalla 4K Smart TV Esto y lo otro Como es Millón y algo Y para una PC Pues tienes que comprar Un monitor Bastante caro y todo Pero no tan caro Igual se aprecia Bastante todo Y hasta mucho mejor Porque son Monitores dedicados Para el gaming Y no una pantalla Para que se vea bonito todo Sinceramente Nada más quería tratar el tema Porque como dije La reacción del señor Rafael Ortiz Y los puntos que aportó Es decir Defendiendo a la No defendiendo Sino remarcando A la superioridad de PC Aunque suene un poco PC Master Certo Decirlo de esa forma Tiene razón Digamos Es mucho mejor Yo quería dar mi punto Porque siento que estoy En posición de hacerlo No porque conozca mucho De todo Aunque me defiendo Un poco de ambas zonas Sino por lo mismo De que estoy en ambas zonas Digamos Tengo tanto una PC Gaming Como unas consolas Tanto portátiles Como de mesa Y siento que Él tiene razón Digamos Ahorita las consolas Van a ser Bueno tal vez ahorita no Pero es que el mercado de PC Ha estado alzándose Mucho durante la última década Es decir Estamos hablando De que en el año 2000 Todo el mundo tenía Un Play 1 Un Play 2 Incluso hay gente Que tenía un Xbox Hay gente que todavía Tenía un Dreamcast Etcétera Pero hoy en día Cuánta gente no tiene PC Es decir Los profesionales Toda la gente que juega En los eSports O los deportes electrónicos Todo eso es en PC Y es porque ofrecen Un mayor rendimiento Y mayor definición Es decir Lógicamente Cualquiera que haya jugado En las dos plataformas Saben que jugar Juegos de disparos Que es lo que más pega Actualmente en los eSports Pues Es mucho más fácil En PC No se puede decir lo mismo Cuando trata De la otra contraparte De los eSports Que serían los juegos De lucha Mucho más fácil Con control Pero Hay más FPS En los eSports O más juegos Shooter en general Que de peleados O de carreras Realmente yo no sé Si hay juegos de carreras Ahí en los eSports Pero Pues nada El punto es que Digamos Independientemente Como dije De sus preferencias De las preferencias Que cada quien tenga O de lo que se puedan permitir Porque hay gente Que claro Digamos Cuando el señor Ortiz Hizo el post Había muchos comentarios Como dije Generalmente Que defendían las consolas Y pues No solo está el punto ese Que hay gente Que le da miedo Armarse una PC O que simplemente Prefiere tener una consola Porque es más fácil Y más directo Sino que También es ¿Cómo se llama esta mierda? Es económico Porque digamos Ustedes se compran una consola Y tal vez no la quieren Para jugar online Digamos Yo que sé No se pueden permitir En online o algo así Pero la compran Y juegan GTA Y se matan ahí Jugando GTA Mientras ahorran Para otro juego Mientras ahorran Para comprar la plus O la gold Y pues después Aprovechan los juegos Plus o gold Independientemente Entonces No se trata De cuál tiene más ventajas Porque en cuyo caso La PC siempre va a ganar O por lo menos de momento Sino De las opiniones de la gente Entonces él preguntaba Y yo les dejo la misma pregunta A cualquiera que esté viendo este video Si ustedes creen Que las consolas Deberían seguir existiendo Y dicen en plan Sí Pero también estoy de acuerdo Con él En que están siendo obsoletas No en el sentido Que se están quedando atrás Porque las consolas Se auto-obsoletean Estoy inventando palabras Cuando sale su próxima generación Es decir Ahora que salió El Xbox One Y el Play 4 Pues ya los precios De la 360 Y del Play 3 Decayeron A la mitad O incluso menos O incluso más No sé cómo decirlo Que cayeron más Sí Cayeron más O valen menos Como si quiera las dos Sino que No solo que se obsoletean A sí mismas Sino que usan Tecnología obsoleta Es decir Estamos en pleno 2018 Y es lógico Que uno utilice Tecnología de 2018 Es decir Estamos en 2018 Y vamos a hacer una consola El año que viene Si la consola Quiere aprovechar Toda la tecnología Que tiene a mano Debería tener una tarjeta 2080 RTX Y un Procesador Y 9 Con un disco De 10TB Es en plan Si hicieran una consola Así Claro Sería la consola Más potente Del mercado Pero valdría tanto Que nadie la compraría Es decir Sería lo mismo Que armarse una PC Con dichas Descripciones Y las consolas Tienen que ser más baratas Que las PCs Porque entonces Perderían en el mercado Ya que La gente que hace las consolas Obviamente Son ingenieros Que saben un montón De computadoras De computación Y saben que no pueden vender Una consola Al mismo precio Que una PC Porque rinde mucho menos Pero bueno Les dejo eso ahí Entonces la duda De Don Rafael Ortiz ¿Creen que las consolas Deben existiendo? Personalmente opino que sí Pero que sí Deberían aprovechar un poco más El potencial actual Digamos No considero que sea justo Que si una persona Pagó lo mismo Por una consola De última generación Es decir Que alguien pagó Por el Xbox One X O por un Play 4 Pro Lo que yo pagué por mi PC No considero justo Que esa persona Tenga que jugar juegos Con menos gráficos Con menos rendimientos Y con menos frames Por segundo Que yo Si estamos pagando lo mismo Y incluso No solo La ventaja De los videojuegos Yo todavía tengo Una computadora entera Para navegar en internet Con libertad Si quiero ver Netflix Si quiero ver YouTube Va mucho más fluido Por cierto Si quiero hacer Trabajos de la universidad O si quiero hacer Trabajos Pues del trabajo Si alguien trabaja Desde la casa Como los youtubers Así Si quiero grabar videos Como este Tengo todo eso A mi alcance En una PC Y pues la otra persona No Entonces Siento yo Que deberían Mejorar un poco La tecnología Pero Si la tienen difícil Es decir Es por eso que PC Es mejor En ese sentido Si alguien quiere Hacer una consola Con las especificaciones Como dije anteriormente Una consola Que valga fácilmente 2500 dólares O más Y alguien dice Bueno Porque chingados Voy a comprar Voy a comprar Esa consola Tan potente Y con esa plata O incluso Con un poco menos Puedo armar Una PC Igual de potente O incluso más Y es en plan Me va a servir Para muchas cosas Entonces las consolas Lo tienen difícil A la hora de compararlos Con un monstruo Como la PC Pero eso no quiere decir Que dejan Dejar de seguir existiendo Ni tampoco quiere decir Que sea justo Que utilicen Tecnología tan obsoleta A la hora de hacer Una consola Y pues lo vendan caro Digamos Como dice Aquí Él hizo un ejemplo Un poco extraño El señor Rafael Ortiz Que sería Que van a convertir Las consolas En la nueva Apple O en el nuevo iPhone Que iPhone vende Los iPhone actuales Son una mierda Incluso en comparación A los iPhone viejos Y mucho más En comparación A los Galaxy Bueno a los Samsung Incluso a los Huawei Huawei están naciendo En el mercado Porque son teléfonos De calidad Y la gente Aún así Hay millones de ventas Digamos Apple tiene millones Y millones de dólares Porque hay mucha gente Pendeja Que compra pura marca Entonces en el futuro Va a ser así Digamos en el futuro Tal vez Play Que es la consola Como con más renombre Llegue y saque una consola De yo que sé De mil dólares Y la gente Pero madre Que tiene aquí El 8K Y el disco duro De 10T Y esto y lo otro En plan Madre Con esos mil dólares Yo me hago una PC Que cobra los mismos juegos Cada más potente Y claro Y claro A estos madres No les importa mejorar Y no les importan Los clientes Por ejemplo Cuando salió lo de Sony Que quería quitar el crossplay Es en plan ¿Por qué quieren quitar el crossplay? Porque Play es la mejor consola Para jugar Y es en plan Madre Eso no es justo Si yo compré una PC O un Xbox Yo debería tener Derecho a Jugar con mis amigos Pero no Les vale verga Es decir Ya uno les tiene que pagar En online Y encima Tiene que comprar el juego Es decir No es como que No es como que Si alguien de Play Tiene el juego Alguien de Xbox No tenga que comprarlo Alguien de PC No tenga que tenerlo Es decir Tienen que comprar el juego Tienen que pagar Un montón de cosas Y al final No podemos jugar Digamos Yo no puedo jugar Porne con mis amigos En el Xbox Tengo que usar la PC Y aún así Quieren quitar ese crossplay Mi punto es que Las consolas no piensan En la gente Y todo es negocio Entonces Deberían seguir existiendo Las consolas Van a seguir existiendo Porque va a seguir Habiendo gente Que las compre Y digamos Esto también se basa En las exclusivas Es decir Vean a Nintendo Nintendo sobrevivió Hasta la actualidad Única y exclusivamente Por las exclusivas Porque digamos De nada le sirve A alguien comprar Si en Play 4 Si cuando sale En Super Smash Bros Si cuando sale un nuevo Si cuando sale Zelda The Breath of the Wild O cuando sale Pokémon No pueden jugarlo En Play 4 Ni en una PC No pueden ni emularlo Bueno yo creo que en PC Hay algunos que sí pueden emular Pero igual Mi punto es que digamos Todos esos mercados Y mientras ellos sigan Teniendo plata Y mientras la gente Le siga dando plata De forma ciega No tienen por qué Cambiar sus métodos De mercadeo Van a seguir haciendo Consolas mediocres Que se van a fundir A la salida Es que esa es otra No es solo la tecnología De la consola En comparación a la PC Es la consola como tal Es decir El Xbox 360 Con su fucking Círculo rojo De las tres luces infernales Lo que sea Y el Play 4 Cuando salió con la línea blanca Como es posible Que una consola De nueva generación Obviamente cuando hablo Del 360 Era pues en sus tiempos Cuando salió Y como es posible Que una consola Cuando sale Venga así defectuosa O sea una cosa Es como Bah es que no lee discos Bah es que tiene problemas Con internet Pero todo se quita Como un parche Y no que se funde Totalmente Bueno en todo caso Solo quería tratar el tema Como dije Porque me siento Que estoy en un punto medio Ahí medio No capacitado Pero si en un punto medio Para tratar dicho tema Ya que tengo pues Consola y PC Y pues nada Les dejo ahí con la duda Del señor Rafael Ortiz Si creen que las consolas Deberían seguir existiendo Obviamente en un mundo perfecto Todos tendríamos Una PC extra potente Y todos jugaríamos Sin pagar online Y como amigos Todos juntos Y con control O teclado Es decir Con las múltiples opciones Pero no vimos En un mundo perfecto Así que Ustedes que opinan Esa es la pregunta De un Rafael Si las consolas Deberían seguir existiendo Y mi pregunta sería Ustedes que tienen PC Master Reserve Race O consolas O están en ambos bandos Bueno Nos vemos Cuando nos dejamos que ver El próximo video Chao